Buen día. Buenas tardes, señor Demir. Bienvenido. Gracias, alcalde. Los hombres de Ankara son los culpables, o eso se dice. Sí, lo son. En Kiriklibel alguien los vio discutir. Un segundo, ¿estamos todos? ¿Podemos comenzar si es así? Así es, alcalde. Estamos todos. ¿Son ciertos los rumores? ¿Lo mataron los hombres de Ankara? Eso es lo más probable. ¿Por qué? ¿Qué hubieran querido obtener de él? Con su muerte pagó el precio de la traición. Actuó en contra de la gente de su propia ciudad a cambio de recibir más dinero. Seguro trabajaba con ellos y trató de engañarlos también. Así es. Qué pena por el señor Hatip. Es cierto, tiene razón. Un momento. Les pido que me escuchen. Están molestos y lo comprendo. Es verdad que Hatip nos traicionó a todos. Están enojados porque intentó vender nuestras tierras a un grupo de delincuentes sinvergüenza de otra ciudad, claro. Y yo me siento tan molesto con él como todos ustedes. Pero a partir del día de hoy, debemos perdonar y olvidar los errores de Hatip. ¿Por qué, señor? ¿Qué es más importante que este tema? Porque tenemos un problema aún más grande, Burján. Y es por lo que los he convocado a venir hoy. Sabemos muy bien que, por desgracia, Vedat fue asesinado. Pero lo hicieron parecer como si hubiera sido un accidente de auto como cualquiera, ¿cierto? Sí, claro, lo sabemos. Es decir que el caso de Hatip sería el segundo homicidio que esos hombres han cometido dentro de nuestras tierras. Si Hatip era un buen o mal hombre, es otra historia. Lo apreciaran o no, era un hombre de la ciudad. Un hombre de Kukurova, que nació en estas tierras. Si solo decimos que no nos interesa su muerte porque no nos agradaba, esos hombres seguirán matando gente de nuestra ciudad porque verán que no le prestamos atención a este tipo de asuntos que son tan importantes. ¿Y eso es lo que queremos? Sí, claro. Sí, eso es cierto. Tiene razón. Lo sabemos. Tiene razón. Oigan, saben que Zengaber y yo éramos buenos amigos. Crecimos juntos. Era mi hermano. Éramos inseparables. Pero Hatip lo asesinó. Ya saben, dejó a su hijo sin padre. Además, me acusó de haber sido yo. Estuve en prisión por eso. Eso es cierto. Me refiero a que yo soy quien debería estar más enojado con él, pero aún así concuerdo con lo que Fekeli mencionó. Hay que dejar el enojo de lado. Pues si queremos resolver, tenemos que ser unidos y debemos ser sensatos. Tienes razón. Es cierto. Hay que estar más unidos que nunca. Si no lo hacemos, esos hombres seguirán siendo predadores y nosotros las presas. Y no podemos quedarnos sin hacer nada, con las manos cruzadas. Hay que apoyarnos, apoyarnos entre todos. Solo así va a funcionar. Como dicen, dos manos siempre son mucho mejor que una. Y aquí habrá muchas manos trabajando juntas. Sí, señor. Tiene razón. Hay que unirnos si los queremos enfrentar. Muy bien. Hagamos lo necesario. No lo hallamos. ¿Vieron en la casa? En la casa, la oficina y en todos lados. Entonces revisen los campos también. Bueno, gracias, Zetín. Vuelve al trabajo ahora. Con permiso. Concuerdo. Tiene razón, ¿no? ¿Tu jefe ya está enterado de la muerte de Hatip? Sí, ya lo sabe. ¿Y qué dijo? ¿Tú qué crees? Estaba furioso. Se puso a gritarme. No debía. No es nuestra culpa. Se vieron en público. Dice que los hombres de Kukurova lo mataron cuando supieron que trabajaban juntos. ¿Fueron los hombres de Kukurova? ¿Quién más lo haría, Turgay? El jefe tiene razón. Lo mataron al saber que trabajábamos con él. No tengo duda. Piensan que de esa forma nos van a intimidar. Buen día. Acércate. ¿Te aseguraste de que nadie te siguiera? ¿Tuviste mucho cuidado de que no te vieran? Sí, señor. No se preocupe. Nadie me ha seguido. Si alguien se entera de que nos viste, te matarán igual que Hatip. Ten cuidado. ¿No es así? Pero ellos no lo mataron. ¿Cómo? Si no, ¿quién lo hizo? Ustedes. ¿Disculpa? Sí, bueno, yo no sé, pero en Kukurova todos dicen que ustedes fueron. Que los hombres de Ankara lo hicieron. ¿Y quién empezó esos rumores? Alguien los vio discutiendo con Hatip. Fue un pastor. Dijo que ustedes lo estaban amenazando. Y luego el señor Hatip murió. ¿Y ahora nos culparán? Claro. ¿Qué más han dicho? Muchas cosas. Dicen que harán de Kukurova un infierno para ustedes, que no los dejarán en paz. Fekeli reunió a todos en el centro. Problemas es lo que él quiere. ¿Para qué otra cosa si no? Podría ser. Les llamó a todos. A los patrones y propietarios. Para buscar vengarse de ustedes, formó una organización y él la preside. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar con Fekeli. Vamos a ver si continúa su preciada organización luego de que lo hagamos pedazos. Debemos tener vigilancia. Que nadie camine solo. Caballeros, escucharon a Fekeli. Debemos tener precauciones, pero no podemos romper ninguna de las normas. Claro. Por nada podemos quebrantar las leyes. No haremos nada mal las cosas para arreglarlas, pero por supuesto que les daremos a esos hombres lo que se merecen. Y no, no les daremos un centímetro de tierra, ni una roca, ni una sola vara, nada de nuestra ciudad. Si algún foráneo quisiera venir a quitarnos la tierra, que lo intente, pero no podrá. Nada se va de la ciudad. Sí, señor. No nos quitarán nada. No nos quitarán nada.